Este 30 de octubre, paro nacional de transporte. No habrá vuelos, trenes y en algunos puntos del país no habrá remises, mientras que la UTA anunció paro para el jueves 31. Este miércoles se concretará el paro nacional de gremios vinculados con el transporte. La protesta obedece a lo que ocurre con el anuncio de la privatización de aerolíneas argentinas y por el avance contra las leyes laborales, que recortan derechos a quienes hoy cuentan con un trabajo estable o profundizan la precarización para los que se desempeñan de manera informal. La adhesión de camioneros implica una paralización que no puede soslayarse. Se espera que ese día no se traslade todo lo que sean alimentos, bebidas, combustibles. Hay excepciones para lo que tenga que ver con los insumos sanitarios y medicamentos. No habrá vuelos, tampoco trenes y en algunos puntos del país se interrumpirá el servicio de taxis. Mientras que la Unión Transviarios Automotor UTA anunció un paro de colectivos para este jueves 31 de octubre luego de no llegar a un acuerdo salarial con las empresas del sector. En el gobierno nacional apuestan a destrabar el conflicto paritario en una reunión prevista en la sede de la cartera laboral durante ese mismo miércoles 30 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias!